Tratando de terminar bien el año, los últimos partidos acá en San Martín como local, ¿cómo lo toman y por dónde pasa la motivación? Sí, volver a ganar en casa, el principal objetivo hoy, después de haber ganado de visitante y bueno, con el objetivo siempre puesto, más allá del torneo que se juegue, cuando se juegue, porque ahora faltan definirse muchas cosas después, es terminar lo más arriba posible, pero bueno, el objetivo inmediato es volver a ganar de local. Igual enfrente de un equipo con muchas urgencias, como Central Córdoba, jugando los últimos cartuchos ya. Sí, sí, un rival duro, difícil como ha sido siempre, con más urgencia que nosotros, pero bueno, eso no debería cambiar nada en cuanto a la actitud y a la concentración con la que hay que afrontarlo. Buscando esa victoria acá en casa, después de buenos partidos afuera, ¿se debe en un triunfo acá también? Sí, creo que hicimos buenos partidos afuera y acá de local también lo hicimos, lástima que los resultados nos favorecieron, pero bueno, trataremos de ganar mañana y dejar tranquila a la gente. ¿Qué partido imaginás? Partido duro, ellos en sí son un equipo duro que corre y mete, nosotros intentaremos imponer nuestro juego y sacar el partido adelante. Necesitamos ganar porque hace dos partidos que no lo que venimos con derrotas, jugando de local, así que... Y también nos pondría casi cerquita del primer objetivo que es salvar la categoría, así que bueno, para nosotros es un partido sumamente importante. O sea, ¿se piensa en eso? ¿Todavía matemáticamente lo tiene que...? Sí, sí, sabemos que tendría que suceder una catástrofe, pero bueno, pensamos que rápidamente sacarlo de encima, pensaríamos en por qué no superar una marca de puntos que estamos pensando y que lo podamos conseguir rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!